El narco sinaloense Héctor Luis Palma Salazar podría abandonar la prisión en México en cualquier minuto. Un juez lo absolvió de los cargos de narcotráfico que lo mantenían en el penal del altiplano en el Estado de México desde 2016, cuando Estados Unidos lo regresó a través del puente fronterizo de Matamoros, Tamaulipas. Toda esta corrupción que existe en el Poder Judicial logra que estos narcotraficantes logren salir. El güero Palma, fundador del cártel de Sinaloa junto a su compadre El Chapo Guzmán, protagonizó una de las más sentientas guerras del narcotráfico en contra de sus acércitos enemigos, Rosarellano Félix del cártel de Tijuana y el capo Miguel Ángel Félix Gallardo en los años 90. Su vida está marcada por vendetas del crimen organizado que le pasaron la factura más cara. Le mataron a sus hijos, los aventaron de un puente, después le mandaron las cabezas, a la esposa también la mataron. Este capo de la vieja guardia fue aprendido en 1995, luego de que la avioneta en la que viajaba se estrelló en Nayarit. En 2007 fue extraditado a Estados Unidos, donde lo sentenciaron a 16 años por trasiego de droga hacia ese país. Cumplió solo nueve en la cárcel de alta seguridad de Atwater, California. Su liberación llega a unos días de que el ex embajador de Estados Unidos en México criticara la política de combate a los cárteles del gobierno del presidente López Obrador. Los ve como una distracción de su agenda, así que él básicamente adoptó una actitud de dejar pasar. En una carrera contra el tiempo, el gobierno de México está consultando con las fiscalías estatales y la federal si hay alguna otra causa contra el güero palma para mantenerlo en prisión. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que incluso contactó al gobierno de Estados Unidos para saber si su departamento de justicia tiene alguna orden de extradición contra el güero palma. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión.